Yo decía que no me gustaba nada patinar. Me subieron a un patín y me empezó a gustar y hasta ahora no lo he dejado. Pues la gente piensa que soy muy joven para los Juegos, pero en el mundo del skate solo hay jóvenes, no hay gente mayor. Luchar contra tus miedos, contra el dolor, contra muchas cosas. Hay muchas cosas que pueden definir a un skater. Todos los entrenamientos ahora mismo están pensando en los Juegos de París. Es como un sueño. Tengo que tener el 540, un flip trick y rápido al final, tener estilo. Creo que con eso se puede soñar a ser tercera en París.